El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la entidad CENOVA es una estrategia que reúne las diferentes líneas, programas y proyectos para fortalecer los estándares de calidad y pertinencia en las áreas de investigación, innovación y desarrollo. CENOVA es muy importante porque conjuga el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación al interior del SENA de manera que todas las capacidades de formación, investigación, desarrollo tecnológico se pongan al servicio de las necesidades del sector productivo colombiano y de esa manera aumente la competitividad del país. En la actualidad el SENA dispone de 15 tecnoparques distribuidos por todo el territorio nacional con 3.737 proyectos en la fase de prototipo funcional y 7 patentes. Junto a ellos, 73 grupos de investigación categorizados hacen parte de los 121 creados que además cuentan con 60 investigadores categorizados por conciencias lo que le ha permitido a la entidad tener cerca de 1.863 proyectos de investigación e innovación. Es un espacio como para nosotros compartir, es un espacio también de formación, de aprendizaje todo lo que uno aprende siempre le queda como experiencia y mientras uno pueda pues ayudarle a otros y podamos, en el SENA nos enseña mucho eso, en Tecnoacademia que si yo puedo solucionar ese problema por medio de esa tecnología, yo también lo puedo compartir con otros. Todos estos importantes logros han sido obtenidos gracias a la creación y dotación de 55 laboratorios especializados junto a 258 ambientes de formación modernizados. De igual forma, se han establecido 10 Tecnoacademias que logran sumar cerca de 53.589 aprendices atendidos, espacios que se definen como escenarios para el aprendizaje, dotados de tecnologías emergentes para el desarrollo de dichas competencias, orientadas a la innovación y cuya población objetivo son los estudiantes de educación básica y media de instituciones educativas públicas y o privadas como complemento de su educación formal. Las Tecnoacademias cuentan con cursos en áreas aplicadas tales como nanotecnología, biotecnología, robótica e ingeniería y las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, soportado en el fortalecimiento de áreas básicas como matemáticas, física, química, biología y lectoescritura. En ellas se crean actividades alternas para el desarrollo de habilidades en ciencia y tecnología, a la vez que promueven un desarrollo de la investigación aplicada a temprana edad con el uso de nuevas tecnologías como polo de desarrollo local y regional.